Bueno gente, hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con este let's play de Spec Ops Delight. Eh, vemos que la bandera está desgastada ahora, porque hubo una tormenta de arena recientemente. Eh, campaña. En el capítulo. Bueno, es una carretera que pasamos normal porque, vamos, una parte demasiado hardcore. Eh, Riggs. Vamos a darle misión suicida. Uy, 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 esta misión es complicada, eh. Es complicada esta misión. Vamos a ver. Todo despejado, Walker. Ya le digo que es complicada. ¿A dónde vamos? Conrad necesitaba una atalaya, desde donde ver kilómetros a la redonda. Ahí está. Allí, la torre más alta de Dubai. Allí es donde vamos. Es lo que aparecía el ojo de Mórbord en el anterior parte. Walker, tenemos que hablar de lo que ha ocurrido. Llamamos la atención de Conrad. ¿De qué hay que hablar? Nunca antes te había visto así. Estoy bien, Adams. No podemos darle la espalda a lo que hemos visto. Bueno, no nos iremos de Dubai hasta que evacuemos a los supervivientes. Tan solo tienes que fiarte de mí. Me fío de ti, Walker. Pero no estoy de acuerdo. Siguiendo un chivatazo, fui a los puestos de asistencia sanitaria del centro. Encontré cadáveres. Nada nuevo. Solo que a estos los habían matado a tiros y quemado. Había pasaportes y solo uno era legible. Soestrasburg, 29 años. Voluntaria alemana. Se dice que un paranoico es alguien que tiene todos los datos. Yo no los tengo, pero estoy acojonado. No quiero creer que los funcionarios municipales estén ejecutando a los voluntarios extranjeros. Ni lo que eso significaría para la evacuación. Pero los hechos, tío. No se pueden ignorar los hechos. Tengo que encontrar al coronel ya, sin levantar sospechas. Si puedo transmitir un mensaje, quizás se pueda hacer algo. Si no, que Dios ayude a Dubai. Joder, están escuchando a los voluntarios del paramédico. ¿Y por qué motivo? No tengo ninguna idea. Parece que se oye un cureteo. Ahí delante. Joder, si me oye alguien, soy Riggs. El 33 nos ha atendido una emboscada. Necesito ayuda de inmediato. ¿Riggs? Joder, tío. Tú te lo contó al 33. Es culpa nuestra. Lo quembo. Delta en marcha. Hay que tomar enero. Mira donde justo el planquean. Those planqueas Tienes enemigos? Vale Antes de breathe de guardia, no. ¡場o, pushing, Rv y Rv y Rv. Insurgentes, no. Deltas. Repito, no tiene el acto con los Deltas. Seáis quienes seáis, por muchos gracias. ¡Aquí no lo lleváis! ¡Dios mío! ¡Cargaos los jodos! ¡Vale, me lo cargaré! ¡Ha muerto! ¡Voy a recargar! ¡Mierda! ¡Espaltas cubiertas! ¡Eran los soldados del banco! ¡Banco móvil! ¡Han cometido! ¡No! ¡Se acerca el enemigo! ¡Abatido! ¡Espaltas cubiertas! ¡Han cometido! ¡Eran los soldados del banco! ¡Hijo de los soldados! ¡Pero si! ¡Pero si es más distinto! No son distintos. Sí, son distintos, ¿no? Por otro decirlo. ¡Allá de ellos son expuestos! ¡El enemigo se mueve! ¡Necesito una pegadora allí! ¡No veo! ¡No veo! ¡Hastil abatido! ¡No! ¡No! ¡Ha caído otro! ¡Uno se está descubriendo! ¡Es machito feo! ¡Joder puta! ¡Uno se mueve! ¡Habrá enviado su fuerza! ¡Muerto! O sea... Las mecánicas a veces apestan. En cuanto a... ¿Te viene un tipo de los lados? No tienes para apuntar. Parece que se oye un tiroteo. ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Si me oye alguien! ¡Soy Riggs! ¡El 33 nos ha tendido una emboscada! ¡Necesito ayuda de inmediato! ¡Riggs! ¡Lo mentiré! ¡Cuál se lo contó al 33! ¡Es culpa nuestra! ¡Hay que tomar el hotel! ¡No! 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 Amol! ¡No! 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 Como te vamos. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es! ¡Estoy atrapado! ¡Grenada adhesiva! ¡Eran más soldados del banco! ¡Mierda! ¡El enemigo se mueve! ¡Hostia, abatido! ¡Maldito sea! ¡Eran más soldados! ¡Eran más soldados! ¡Eran más soldados! ¡Eran más soldados! ¡Cuidado por él! ¡Mierda todo! ¡Madre mía! ¡Se cargó otro minuto! ¿Quién coño nos manda a irse por? ¡Blanco ha batido! El 33 se aleja. Es el último que queda. ¡Aquí na' aquí! ¡Mierda todo! ¿Qué vas a recuperar? ¡Eran más soldados! ¡Maldito sea! ¡Cuánta sangre hay! ¡Ya ha pasado lo peor! ¡En marcha! Un recargo ¿Qué cojones esperáis? Calma, me hagas el munición tú Capitán Walker Jeff Riggs, vamos, entrad antes de que un francotirador os vuele la cabeza De nada ¿Cómo? Por si no te has enterado, te hemos salvado el cuello Qué boquita tiene, Capitán Es el Sargento Lugo, y tiene razón ¿En serio? ¿Y dónde está el Agente Bull? Él no sobrevivió Supongo que no puedes salvar a todos Diría que me debéis una La charla típica de la CIA ¿Te importaría escucharme antes de juzgarme, muchacho? ¿Tienes un plan además de matar a todo el mundo? ¡Claro que hay un plan! Agente, ¿cuál es tu misión? A unos 400 metros está el suministro de agua de la ciudad Íbamos de camino cuando nos bloquearon Mi misión, Capitán Es llegar hasta el agua y paralizar a todo el 33 ¿Crees que el agua es la clave? Estamos en el desierto El agua es la clave de todo ¡Mierda! ¡Granada! Menudo perímetro defensivo tenéis, eh No veo ¡No te levantes! Lo veo ¿Es Riggs? No, son Deltas ¿Y dónde está el viejo? Está aquí mismo ¡Hijo de perra! ¡Vas a morir! Vamos, me estás retrasando ¡Aquí vienen los dos! ¡Disparad! ¡Los últimos tres! ¡Hijo al restaurante! ¡Voy a sacar de aquí a mi gente! ¡Vale! ¡Vaya la puerta! ¡Nos dano a ti! ¡Granada! ¿El tipo bajó este? ¡Uno menos! ¡Francotiradores! ¡Sí, eso es! ¡Voy a tenerlos entretenidos! ¡Voy para allá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ahí es que me da muy bien! ¡Recaigo conmigo! ¡Vale! ¡Abatido! ¡Procribí ya! ¡Rex, ¿dónde demonios estás? ¡Escolvándote el trasero! ¡De nada! ¡El enemigo se mueve! ¡Muérdeme! ¡Ya hay un enemigo de allá! ¡Vete ya! ¡El enemigo en movimiento! ¡Le di! ¡Le di! ¡Uno se mueve! ¡Cubrime, joder! ¡Ah, mierda! ¡Viene un pesado! ¡Uf! ¡Maldíza a ser! ¡Está adhesiva, ¿no? ¡Sí, sí! ¡No! ¡No le puedes dar al tifo! ¡Va una adhesiva! ¡Va una adhesiva! ¡No me! ¡Una granada! ¡No! ¡A un granada a todos! ¡Ah! 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 ¡Cómo mierda! ¡Mato al t... ¡Puto jugarnado este! Necesito a los tres tipos vivos. Pase eso. Esta misión... Y nos hemos llegado la parte guay, ¿eh? ¡No veo! ¡No te levantes! Menudo safe, ¿eh? ¡Lo veo! ¿Es Riggs? No, son Deltas ¿Y dónde está el viejo? Aquí mismo ¡Hijo de perra! ¡Vas a morir! Vamos, me estás retrasando ¡Deltas en marcha! ¡Aquí vienen, chicos! El psicoanálisis indica que John Conrad podría sufrir un principio de trastorno de estrés postraumático causado por el fracaso de las operaciones en el conflicto afgano En un individuo como Conrad, el trastorno podría manifestarse como una acusada tendencia a la egolatría y la calcificación de la certeza moral Más preocupante es el modo en que Conrad ha sido alabado como el mayor líder militar desde Patton Conrad ha interiorizado estos sentimientos y podrían constituir ya una parte crucial de su psique Cuando Conrad se vea criticado por sus fracasos en Afganistán seguramente haga lo imposible por reforzar internamente su confianza en su reputación Conrad buscará fuera las razones de su fracaso y desarrollará una creciente paranoia hacia sus superiores Se desconoce cómo aguantarán las menguantes facultades mentales de Conrad ante otro fracaso público 2, 2, 3 o 4 Hay un cuidado Voy a sacarte aquí a mi gente Parece un buen plan Otran como acuerdo Acuérdalo tiempo para Coño, hay que arroar ¡Francotiradores! Sí, eso es, contenedlos entretenidos, voy para allá Riggs, ¿dónde demonios estás? Salvándote el trasero De nada ¡Uno se mueve! ¡Ven, enemigo expuesto, matadlo! ¡Bien! ¡Mierda! 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 ¡Busca cobertura! ¡Busca cobertura! ¡Busca cobertura! ¡Mierda! 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 ¡No, no, no! ¡Me disparan! ¡Tenemos uno expuesto! ¡No, no, no! ¡Le han dado a Adams! ¡No tienes justo encima, yo! ¡Me disparan! ¡Me cubriré! ¡No, no, no! ¡Eliminadlo! ¡Recargo! ¡Dame fuego a tu pez! ¡No, no, no! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Me cargué a ese cabrón! Ya no hay peligro. Cuando estéis preparados, venid a verme a la cocina. ¿Qué vas a recuperar? ¡Recargo! Así se lo deía. Bueno, bien. Mira, la CIA no ha provocado esta guerra. Ya, por eso habéis armado a la población. Estaban a punto de alzarse. Solo les dimos las herramientas. Herramientas letales. Lo que tú digas, chaval. ¿Hicieron lo mismo en la CIA? Con lo que hizo en Afganistán. En la época de cuando Rusia invodía a Manitra. ¡Mucho! ¡Tenemos compañía! Se me dio un sovietico cuando se tiene que irse, entonces. ¡Cabrón cazado! ¿Es buena esto, no es? ¡Acabé con ese cabrón! ¡Vamos! ¡No! ¡Se acerca un enemigo! ¡Atentos a la escopeta! ¡Rento vacío! ¡Cabrón cazado! ¡Vamos! ¿Escuchó a alguien morirse? ¿En serio esto es un...? ¡Ah! ¡Hola amigo! ¿Qué tal? Vale. Es que me da más munición que los propios conteneros de munición. Dice. ¡Recargo! Esta parte es... es... ¡Ahí está chico! Es guapa. Pero no para esta dificultad, ¿viste? Van a salir unos enemigos nuevos. Son los operativos especiales. Según mis cálculos, hay unos ciento setenta mil litros de agua tras estas paredes. Ese corazón de guay. Sí, estirpa el corazón y la bestia correda. Ya lo vas pillando. Mis hombres intervendrán cerca de la puerta principal. Harán que el 33 vaya hacia otro lado mientras nos volamos por detrás. Usas a los lugareños como señuelos. Entienden el significado del sacrificio. Está cerrada. ¡No recorralamos el trabajo! ¿Cuál es el plan, Riggs? Contenedlos. Voy a abrir la puerta. Anda, no me jodas, hombre. Dejadlo. Tenemos problemas más graves. ¡El enemigo se mueve, mierda! ¡Nos están siguiendo! ¡A tu tiempo! ¡Lanto a la fila! ¡Está dispuesto! ¡Mierda! Hay toda la munición, ¿eh? Tendrá que ser. Escuchemos. ¡A que vienen! ¡No entran los perdió mucho! Son los que están ahí. ¿Existen más? ¡Venga, más! Vamos, son los operativos especiales. ¡Cuidado! ¡Aquí no se lo de la cerca! ¡Madre mía! Mierda, ya van a ver... A ver si se los puedo mostrar. Pero son muy guapos en cuanto a las... A el traje. Los putos operativos especiales. ¡Madre mía! ¡Ya recorralamos el trabajo! ¿Cuál es el plan, Riggs? Conteneldos. Voy a abrir la puerta. ¡No me jodas, hombre! Dejadlo. Tenemos problemas más graves. ¡Mierda! ¡Nos están siguiendo! ¡Estás siguiendo! ¡Uno se mueve! ¡Uno se está descubriendo! ¡Me voy a recargar! ¡No! ¡Ha caído otro! Walker, detecto una frecuencia hostil. Escuchemos. ¡Aquí vienen! ¡Mierda, cierra! ¡No se mueve! ¡No me quito! ¡Necesito una cegadora de allí! ¡Ven! ¡No me vienes! ¡No me vienes! ¡No me vienes! ¡Dulces sueños, cabrón! Ok. ¡Mienes! ¡Mierda ahí! ¡Puede eliminarlo! ¡Estos no los he visto nunca! Es el pelotón Zulu. La supción final del 33 a todos sus problemas. Mantened los ojos abiertos. Cuando nos molesta, ¡cuando nos atornos más de lo malo! ¡Uno menos! ¡Dulces sueños, cabrón! ¡Atentos a la escopeta! Vale, a ver si lo buscamos, vamos a cortar este, este es el pelotón chulo, no hay tiempo que perder, todos tienen las máscaras pintadas, son como los... los Ghosts del caldo de los... Recargo! No se que diferencia Más precisión O sea, no se porque No la incorporan de serie Hay unos aparcamientos Bajando las escaleras Madre mía, viejito Esta gente odia, ¿no? Que se escucha No pienso llevarte de la mano Un momento Me ocurre algo ¿Qué pasa? No estamos solos Lo que falta, ¿eh? Madre mía, este chulo Nadie recuerdo este lugar Si, ya se lo malo que tiene Que no lo veas bien El hostil se mueve Ojo Está dispuesto Abatido Abatido Aquí me está Abatido 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 El bus de estacionamiento De mierda El bus de estacionamiento De mierda Algante ¿no? El bus de estacionamiento De mierda El bus de estacionamiento Se debe ¡Ruta en el flanqueo derecha! ¡Tiene tu enemigo de dirección! ¡El Jamping tiene trueta! ¡Zarrachaos! ¡Procurad no poneros a tiro! ¡Uno menos! ¡Al blanco a tiro! ¡Estoy atrapado! ¡Estamos cuadrando como locos! ¡Curro se mueve! ¡No! ¡Ay! ¡Estoy agachado! ¡No me cago de puta! ¡En el puto estacionamiento! ¡Un momento! ¡Ocurre algo! ¿Qué pasa? ¡No estamos solos! ¡Aquí llega el FEMATRA! ¡Contacto captado! ¡Eh! ¡Maldito! ¡Aquí llega el FEMATRA! ¡Ha caído otro! ¡Vamos! ¡He de recargar! ¡Cubridme! ¡Barros conductos! ¡Están llenos de arena! ¡Qué apoya eso! ¡Ausla! ¡Ya dale caos! ¡Quieres a la venta! ¡Hanqueado! ¡Venga! ¡El Jamping tiene trueta! ¡Apagachado! ¡Ajad no poneros a tiro! ¡Tiene tiro! ¡Fuego! ¡Todo se ha cubierto! ¡Vale! ¡Han muerto! ¡Media coleta! ¡Cargáoslo! ¡Media coleta lo cargare! ¡No! ¡Wow! ¡Tres balas, eh! ¡Me mató! ¡Tres balas! ¡Eso fue nada más! ¡Tenido todo la vida! ¡Tres balas! 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 Un momento. Me ocurre algo. ¿Qué pasa? No estamos solos. ¡Atención! ¡Enemigos! ¡A la caja! ¡Joder! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡No es el tiempo! ¡A la caja! ¡Sí, no! ¡Voy a recargar! ¡Distraedlos! ¡Cúralo! ¡No lo abandonamos! ¡Muy bien! ¡Me ocuparé de él! ¡A los patos! ¡Están llenos de arreglado! ¡Se nos están acercando! ¡Escopeta en marcha! ¡Mío! ¡Pregunta de flanqueo de la espera que oficiales rata! ¡Zarachá! ¡Acurad no poneros a tiro! ¡Pregunta de flanqueo! ¡Los lados de aquí! ¡Ando en movimiento! ¡Maldados! ¡Venga, vamos! ¡Me cargas! ¡Me cargas! ¡Coño! ¿Cuánto te harán recargar una P90? ¿Viste? ¡Madre mía! ¡Pregunta de flanqueo! ¡No te curas así! ¡No! Si me dan la sugerencia para bajar la dificultad, le voy a dar que sí. ¿Por qué esta misión juega hasta te la diga? Un momento, no ocurrirás. ¿Qué pasa? ¡No estamos solos! ¡Atentos! ¡Hay movimiento! ¡Muble! ¡Está cierto! ¡No nos está descubriendo! ¡Hay movimiento! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Están acremillando! ¡Mierda! ¡Están acremillando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está expuesto! ¡Se hace que las tres sentadas! ¡Mierda! 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 ¡No tenemos al combi tan alto! ¡Mierda! ¡No tenemos al combi tan alto! ¡Mierda! 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 ¡Me necesito cobertura! ¡Mierda! 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 ¡Está expuestoannadando! ¡Prepárate a matargadados! ¡Está arachados! ¡Están aportando por sí! Pero ¿por qué estás andando, tío? ¡Ooh! ¡Avimiento! ¡Enemigo acercándose! ¡No! ¡Ooh! ¡Cómo un idio purpuridad, por ejemplo! ¡Me voy a atrapado! ¡Están disparando ¡Ca belum! ¡Aúne la nada! ¡Aúne la nada enemiga! Mori... Mori... Como le den a Lugo y a Lugo Madre mía Está expuesto a eliminarlo Si Vale ¿Sabes el sombrero ese de gallina? Del Metal Gear Bueno, me voy a poner ahorita No ocurre algo ¿Qué pasa? No estamos solos ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Contacto captado! ¡Suelven! ¡Aquí río! ¡En marcha! ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡A los conductos! ¡Está encendiendo mi arena! ¡Uno con escopeta! ¡Rontan el flanqueo derecho! ¡El Jambi tiene tu rata! ¡Agachados! ¡Procurad no ponernos a tiro! ¡Tenemos uno expuesto! ¡Acabad con la puta calibre 50! ¡Van a caer! ¡Ay, maldita! ¡Ha caído otro! ¡Continúo con el blanco! ¡Tarde o temprano acabaré cazando a ese cerdo! ¡El atendido se mueve! ¡Rontan el flanqueo! ¡Rontan el flanqueo! ¡Rontan el flanqueo! ¡Rontan el flanqueo! ¡Atencos a ese hostil! ¡Van a descubrirte! ¡Me lo cargaré! ¡Rontan el flanqueo! ¡Hijo de puta esto! ¡Ya ha caído! ¡No ha caído! ¡No ha caído nada! ¡No ha caído nada! ¡No caerá esa brepa! ¡No lo haces importante! ¡No lo haces importante! ¡Muy bien! ¡Me lo ocuparé de él! ¡Cuidado! ¡No hay diferencia entre normal y difícil! ¡No hay diferencia entre normal y difícil! ¡Es lo mismo! ¡Me cargo! ¡Ya no quedan más! ¡Vamos! ¡Casi hemos llegado! ¡Haceos con los camiones! ¡Reuniré a mis hombres! ¡A los que quede! ¡Os veo dentro! ¡No me fío de él! ¡Ni yo! ¡Pero ahora mismo Riggs y sus hombres son los únicos que no intentan matarnos! La cosa es que la misión no termina todavía No se cree que la misión es bastante complicada ¡Riggs no quiere salvar a nadie! ¡Ha venido a enterrar la verdad junto a los ciudadanos! ¡¿Me oyes?! ¡Sí, señor! ¡Me llevo a uno de esos cerdos! ¡Listo para disparar! ¡Mientras nos ocupamos de ellos! ¡Recibido! ¡No saben que estamos aquí! ¡Vatad a estos cerdos! Confirmo. ¡Baja! Confirmo. ¡Suscríbete! ¡Gresgepe! ¡Gresgepe! ¡ maximum que ya se THISGran! ¡Sele ya lo. ¡Hé��, te git! ¡Hégh! ¡Hégh! ¡Ah. A ver, vamos a hacer metal que hay aquí, ¿viste? A ver, vamos a subir un poquito para acá. Abatido. Recargo. Vamos a pasar nuestra misión sigilo bien. ¿Por qué no? A ver, falta este nuevo, que está acá. Abatido. Vale, ya está. Bueno, y aquí es difícil. ¡Nos movemos! ¡Fuera! 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 Están llegando enemigos tras de la piscina ¿Qué onda con el tránsito de un fragmento? ¡Otra vez a que la planta! ¡Vamos! ¡Tío con escopeta y lección! ¡Eso te mata! ¿Tienes dificultad difícil? ¡En marcha! ¡Vienen tantos! ¡Por la derecha! ¡Van a llevarse los camiones! ¡Hay que darse presa! ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡Van a llevarse la granada! ¡Debéis mantenernos en este objetivo! ¡Vale! ¡Voy a correr! ¡Mi hija ha caído! ¡No voy a reducir las camiones! ¡No voy a reducir las camiones! ¡Cobridme! ¡Que recalgo! ¡Bien! ¡Cobramos esos putos camiones! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que recalgo en la casa de las camiones! ¡Vale! ¡Vale a morir! ¡Vale a morir! ¡¿Vale a morir?! ¡Estás muerto eliminando! ¡Cubo! ¡Envira ese marco con el puestil! ¡Me lo caí ahí! ¡Quí! ¡Hijo de perra! ¡Una parada! ¡No ha matado! ¡Ha caído otro! Vaya, es increíble. Seguís vivos. Si quieres seguir así, toma esto. Daos prisa, gente. Estamos a punto de doblegar la ciudad. Hasta la próxima. ¿Quieres que me lo cargue o prefieres hacerlo tú mismo? Si salimos vivos de esta, es tuyo. Esto conlleva un precio, Walter. Espero que estés dispuesto a pagarlo. Bueno, gente, estamos aquí otra vez en Spec Ops The Line. Voy a continuar con el SLS Play. Vamos a darle a campaña. ¿En ese capítulo? A ver. Aquí estamos. Capítulo 10, parte 2. ¿En serio? Robar agua. Las Deltas y Ricks han robado el agua de Dubai. Para conservar eso. Vale. Vamos a jugarlo. Esta sí que la vamos a jugar en esta. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando lo pasé hace tiempo, es normal. Me costó bastante y no es por dificultad. Es por algunos bugs de esta misión. Pero bueno, vamos a darle a esta para evitar problemas. ¿Viste? Pero aquí no hay cobertura. ¡Claráos bien! Y este va a ser movidito. ¡Vamos a rebatar el nuestro! ¡Hay contacto! ¡Disparad! ¡En el tránsito! ¡A la derecha! ¡Nos disparan desde el paso elevado! Tendrán que esfuerzos. ¡Más si quieren ganarnos! ¡Sácanos ya de aquí! Demasiado tarde. Creo que es lo más que hemos tenido en esta misión. Pero sí que es lo que voy a dejar. ¡Más lo que muera de ser! ¡Vamos a estar en un buen último campo! ¡Está en frente de nada más onda! ¡Holte y la batido! ¡Mierda! ¡Han bloqueado la carretera! ¡No podemos pararnos! ¡Estamos expuestos! ¡Puedo abrirme paso! ¡Pero tienes que contenerlos! ¡Yo casi he acabado! ¡Venga que se hubiera matado a mi cobertura! ¿Qué pasa? ¡Eso mismo! ¡Mierda! ¡Agarraos bien! ¡Bueno por los camiones! ¡Tengo una fuga! ¡Dulces sueños, cabrón! ¡No! ¡Dulcar! ¡No! ¡Jálme por tu grancha! ¡No es lo único! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡No! ¡Cárgate! ¡Hay un muerto pájaro! ¡Entendido! ¡Aquí es mío! ¡El pájaro se aleja! ¡Dulcata! ¡Pero! ¡Espera! ¡Haremos un desvío! ¡No hay salida! ¡Nos han encorralado! ¡Se que lo paga el día caro, Capitán Walker! ¡Ya acabó! ¡Cierto chicos! ¡No van a recuperar el agua! ¡Es tróficos! ¡Muérdolos! ¡Está cargando los camiones! ¡Los rigs se la sepultan! ¡No! ¡La ha liado el rigs! En cuatro días, esta ciudad empezará a morirse de sed, como rigs quería. Es por tu culpa Walker, has sido tú, no yo. ¡Muérdolos y caballeros!